Evitar el colapso de Afganistán. Eso pidió el viernes a la comunidad internacional el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una conferencia conjunta con la canciller alemana Angela Merkel. En nuestra opinión, lo más importante ahora es evitar que todo tipo de terroristas entren en los territorios de los países vecinos de Afganistán haciéndose pasar por refugiados. El mandatario pidió que no se intente imponer valores ajenos a Afganistán, devastado por décadas de conflicto. Necesitamos detener la política irresponsable de imponer desde fuera los valores ajenos a alguien y los esfuerzos por construir la democracia en otros países según un modelo ajeno, sin tener en cuenta las peculiaridades históricas, nacionales o religiosas, e ignorando por completo las tradiciones según las cuales viven otros pueblos. Rusia, uno de los países que no evacuó su embajada en Kabul, aseguró el martes que los talibanes enviaban signos positivos respecto a las libertades y al reparto del poder y que se comportaban de manera civilizada. El Kremlin apoya el inicio de un diálogo nacional con la participación de todas las fuerzas políticas, étnicas y confesionales.